Hola amigos, hoy vamos a hablar de la enfermería y especies que podemos tener en la enfermería. Pues normalmente tenemos una enfermería limpia y una sucia. ¿Qué significa una enfermería limpia? Una enfermería donde entran ya los pacientes que no son contagiosos o que su enfermedad no se contagia por el aire. Entonces, siempre que nos llegue un ave vamos a tener que hacer una cuarentena antes de meterla a la enfermería limpia. Si no tenemos enfermería salud, sin una enfermería limpia y otra sucia, como la queramos llamar, pues podemos tener en un sitio nuestros transportines con nuestros pacientes y en otra estancia, pues si llega, por ejemplo, una paloma o una cotorra malita respiratoria o digestivo, pues la separamos a la transportina en otra estancia. Entonces, bueno, aquí acabamos de soltar la cotorra. También queríamos hablar de que no es bueno tener sueltos animales de distintas especies en las enfermerías. Por ejemplo, aquí hay dos pichones juveniles que están acabando su recuperación, ya que puede haber conflicto entre las mismas. Por ejemplo, los loros, con ese pico que tienen, pueden hacerle daño a las palomas u otros pacientes que tengamos. Y, por ejemplo, si tenemos palomas y soltamos un gorrión, podrían hacerse daño no a costa en general, pero es mejor que no tengamos a las aves sueltas en la enfermería y menos si son distintas especies. Hay que tener cuidado con los tamaños y, por ejemplo, con los loros, con ese pico, pueden hacer mucho daño, pueden cortar patas, despicar gente. Entonces, hay que tener, es muy delicado. Entonces, decir entonces este vídeo que siempre que rescatamos una ave, vamos a hacer una cuarentena. La cuarentena, por ejemplo, será mucho más estricta y fuera de la enfermería. Sí, es una infección digestiva y respiratoria. Ya sabéis que las aves sí que comparten entre sí muchas enfermedades, no tanto las víricas, pero entonces tendremos que hacer esa cuarentena antes de pasar a un paciente a la enfermería. Por ejemplo, si es una enfermedad tipo tricomonas, como pueden estar aislados en su transportín, no van a compartir agua y comida, ni puede ser un transportín de estos cerrados, pues entonces sí que podremos meterlo en la enfermería. Entonces, ¿qué más? Mucho cuidado con los loros y el resto de aves, mucho cuidado con diferentes especies si tenemos en algún caso sueltas en la enfermería, siempre haremos cuarentenas y la enfermería limpia será para los pacientes que ya están recuperando, si ya han pasado su etapa infecciosa o para enfermedades que no se contagien a través del aire. Y bueno, pues hasta aquí unas consideraciones de las enfermerías y para decir que en una enfermería donde, por ejemplo, tenemos torcaces y palomas, también puede haber cotorras y viceversa, siempre que hayan pasado su cuarentena y estén cada uno en su estancia. Y si tenemos algún paciente suelto porque vaya a pasar ya la siguiente fase o porque acabe su fase, por ejemplo, si tenemos un cuarto en enfermería, no es bueno que estén aves distintas, sobre todo con los loros, o de muy distinto tamaño, como puedan ser borriones, palomas o loros, ya que los loros tienen un pico muy fuerte, podrían dañar al resto de aves o la diferencia de tamaños pueda ser un problema a la hora de cualquier encontronazo. Por lo demás, nada. Importante siempre tener una enfermería, saber que hay que hacer cuarentena, si hay un paciente muy grave, tenerlo aislado y que aves distintas pueden compartir, evidentemente, una enfermería limpia. Todas las aves que vengan muy enfermas tendrán que estar aparte mientras pasan esa cuarentena y se mejoran.